A partir del lunes 3 de febrero vamos a comenzar con la entrega de los útiles, los bolsones y guardapolvos. Y este año, para los chicos del colegio que no van a usar más guardapolvos, hay un bono para comprar el uniforme, como así también los de la escuela secundaria. Así que, bueno, como vieron, armamos 150 bolsonos de útiles para preprimario, primario y secundario. Y, bueno, ya está todo organizadito para que el lunes comencemos a entregar porque los chicos están muy ansiosos y de enarmar. Y este año comienzan las clases aparentemente el 3 de marzo, así que así los papás ya tienen todo organizado para que empiece el año lectivo. Aproximadamente los útiles de primaria, ¿cuántos útiles trae cada bolsón? ¿Cómo están compuestos? Bueno, los útiles están compuestos según lo que más o menos nos van pidiendo las escuelas. Nosotros a fin de año, a principio de año, hicimos un pedido a todas las escuelas de qué materiales iban a utilizar. Así que, bueno, nos hicieron una lista y en base a eso nosotros armamos los bolsones de cada escuela. Pero, bueno, sabemos que en primero, segundo y tercer grado, cuadernos, fibras, colores, son más o menos 20 paquetes, 20 útiles, ¿no? Este año le han incorporado papeles afiches, cartulinas, que pidieron las escuelas. Y en tercer grado le agregamos, como comienzan con los diccionarios, entonces a los nenes de tercer grado le agregamos un diccionario. Y como novedad, a los chicos de séptimo grado, con todo el material que pidieron, además a los chicos de séptimo que después lo van a usar durante los años de la escuela secundaria, una calculadora científica. ¿La verdad que son muy completos? Nosotros siempre tratamos, para la gente y para nosotros un buen beneficio, y siempre tratamos de darle lo mejor. Así que, sí, creo que la gente está siempre muy agradecida y siempre tratamos de comprarle los mejores útiles. Así que, bueno, en esta oportunidad como novedad tenemos eso. Y bueno, y los guardapolvos, cada uno trajo su talle, así que está todo preparadito para que vengan a partir del lunes a retirarlos. ¿Hasta cuándo hay tiempo de retirar los útiles aquí en el sindicato? No, durante todo el mes de febrero, o sea, estamos acá, acá no se cierra, se trabaja de 7 a 15, así que de lunes a viernes de 7 a 15, durante todo el mes de febrero pueden venir a retirar los útiles. Y los que no trajeron los certificados, pero casi un 95, 99% lo trajo, que por favor se acerquen y nos haga llegar el certificado de la escuela. Sandra, hablábamos también fuera de cámara acerca de otro tema y tiene que ver con el bono que han recibido durante el mes de enero empleos de comercio y también en lo que serán el aumento para este 2020. Sí, nosotros teníamos un acuerdo salarial en el mes de mayo del 2019, que en este mes de enero nos corresponde un 4,5% más, que ronda en el empleo de comercio alrededor de 1.200, 1.300 pesos, depende de la categoría que esté. Sumado a eso, tenemos el bono que sacó el gobierno de 3.000 pesos para este mes de enero, con el sueldo de enero, siempre estamos hablando, cuando cobramos el sueldo de enero, más, con ese, bueno, el bono de 3.000 pesos, y después en el mes de septiembre hubo un bono de 5.000 pesos, que ese estaba compuesto, si se podía pagar los 5.000 pesos completos o en cuotas de 1.000 pesos. Muchas de las empresas lo han pagado en cuotas de 1.000 pesos, que sería este mes de enero, es el último mes que cobran la cuota. Así que, bueno, este mes estarán, los que no cobraron, los que tienen que terminar de cobrar el bono de 1.000, estarán rondando entre los 4.500, porque van con descuento, 4.500 pesos de aumento, y los que ya lo cobraron en septiembre, bueno, tienen el bono de 3.000 más el 4,5% de aumento. A nosotros nos resta, los empleos de comercio cobrar, del acuerdo salarial del mes de mayo, nos resta cobrar un 7% en el mes de marzo. Igualmente, están abiertas las paritarias, ahora en febrero, porque nos quedamos atrasados con la inflación, tiene que haber un reajuste más o menos de un 12 o 15%, así que, pero eso está todo en charlas. Eso es al menos lo que se pretende lograr en el mes de febrero. Claro, se pretendería eso para compensarlo de la inflación, que fue un 55%, entonces, para que no quede tan atrasado los sueldos de los empleos de comercio. En principio, es muy importante destacar la entrega de este bono, o por lo menos para todos los empleos de comercio, es importante recibir estos pequeños aumentos, sobre todo, como mencionabas anteriormente, por el tema de haber quedado atrasados, respecto a la gran inflación que hubo en el país. Además, todo este dinero, que no es mucho, pero que ayuda, se vuelca siempre al comercio interno, porque la gente aprovecha a comprar con los bonos, con lo que le den de aumento, empieza a circular por la ciudad. Exactamente, se oxigena y se promueve la economía interna, también de la ciudad y de los mismos comercios de la ciudad, lo cual fomenta que haya más trabajo y que haya más venta. Por supuesto, por eso siempre el incentivo del empleado siempre lo vuelca a comprar, o la comida, en este caso, bueno, ahora en esta época empiezan con la escuela algo de los chicos, o zapatillas, siempre se vuelca el comercio interno, y así se hace la rueda, ¿no?